¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! Bebe lindo, bebe bueno ¿Dónde, dónde te duele? Bebe lindo, bebe bueno Mejórate pronto ¡Oh, no me siento bien! ¡Auchy, achy! Me caí en el suelo ¡Pam! Estaba corriendo ¡Pam, pam, pam! Mami te cuidará ¡Achú! Bebe lindo, bebe bueno ¿Dónde, dónde te duele? Bebe lindo, bebe bueno Beso, beso, mejorate pronto ¡Oh, no me siento bien! ¡Auchy, achy! Tengo un resfriado, un anarismo, cosa snif Afuera estaba jugando snif, snif, snif Mami te cuidará Mami te cuidará Si estás enfermo Ayudaré a mejorarte Ven al hospital Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Gases y pancita llena Ese estreñimiento Bebe mucha agua y Come vegetales Día a día ejercitar Y se acabó el examen ¡Oh, tengo que ir al baño! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Y voy a examinarte Fiebre y narismo, cosa te dio una gripe Hay que vacúnarte Y tomar medicina Duerme calientito, sí Y se acabó el examen ¡Wow! ¡Ya no tengo gripe! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Veo sangre mora Ponerte la rodilla A desinfectar ¡Aca! Pon crema en tu rodilla ¡A cubrirle heridas! Y se acabó el examen ¡Me siento mejor! ¡Yipi! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Si te sientes malo Y eres venida al doctor Esto no da miedo, no Dulces te esperan Pacientes que mejoran Me hacen muy feliz ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba corriendo ¡Ouch! Olvidé ver ¡Ouch! Aquí van Allá van Melas y me ¡Uuuh! Me está bien, cariño Pondré una bandida, te daré un beso Beso, 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 dolor, vete lejos Tómate tu tiempo, mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado ¡Buen trabajo! Estaba corriendo, olvidé ver Aquí va, allá va, te lastimé ¿Estás bien, cariño? Pondré una bandida, te daré un beso Beso, 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 dolor, vete lejos Tómate tu tiempo, mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado Tómate tu tiempo, mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Ay, me pica mucho! ¡Me quiero rascar! Estoy sucio, estoy sucio Germen sucio, germen sucio Me gustan las heridas, me gustan las heridas Rasca las costras, rasca las costras Comezón, comezón Rápido hazlo, rápido hazlo ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Mmm, me la voy a quitar! ¡Sí! La costra se ha ido, la costra se ha ido ¡Hurra! ¡Hurra! Haré una cicatriz, haré una cicatriz ¡Qué emocionante! ¿Te quitaste la costra? No, 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 no No te las quites, no te las quites Germen, vete lejos, germen, vete lejos ¡Ah, no! Las costras protegen tus heridas de los gérmenes Pueden causar comezón, pero no te las quites Entiendo, mami ¡Ah, está caliente! ¡Duele! ¿Qué pasa? ¡Yo te ayudaré! Heere de rescate de emergencias Cuando te lastimas, estoy para ti Enfría la zona, aplica un guento Cubre la herida con vendas Estarás bien, estarás bien Adiós, adiós, dolor, limpia tus lágrimas ¡Ay! ¡Aaah! ¡Estoy sangrando! ¡Yo te ayudaré! Heere de rescate de emergencias Cuando te lastimas, estoy para ti Desinfecta la herida con medicina Cúbrela con vendaje Ahora estás bien, ahora estás bien Adiós, adiós, dolor, limpia tus lágrimas ¡Aaah! ¡Me picó una abeja! ¡Te ayudaré a sentirte mejor! Heere de rescate de emergencias Cuando te lastimas, cuando te lastimas Cuando te lastimas, estoy para ti ¡Ya! 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 ¡Ya ¡Ven camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí. ¡Hasta un lado, sí! ¡Hoy! ¡Ven, ven, ven! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Oh, no! ¡Hay un gran accidente! ¡Genial ambulancia! ¡Hoy! ¡Genial ambulancia! ¡Hoy! ¡Ven camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí. ¡Hoy! ¡Hasta un lado, sí! ¡Hoy! ¡Ven, ven! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Wiiu, wiiu, wiiu, wiiu! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Oh, ten cuidado! Hirviendo, oh ya hirviendo. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Está muy, muy caliente. ¡Au y au y au! No toques el cuchillo. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es muy, muy afilado. ¡Au y au y au! Yo usaré la estufa. Yo veré los fideos. Yo cortaré los vegetales. Yo serviré la comida. Cocino con mamá. Cocino con mamá. Con cuidado me divierto. Cocino con mamá. ¿Me puedes ayudar a terminar? ¡Yay! ¡Terminamos! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papá! ¡Quiero intentarlo! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado! Aceite, aceite en el sartén. ¡Cuidado! 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 Está muy, muy caliente. ¡Au y au y au! No toques las tijeras, ¡cuidado! 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 Son muy, muy afiladas, ¡au, iau, iau! Yo usaré la estufa. Yo mezclaré la masa. Yo usaré las tijeras. Yo decoraré. Cocino con papá, cocino con papá. Con cuidado me divierto, cocino con papá. ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Guau! ¡Es hermoso! Dentista, dentista, ve mis dientes ya. Dientes ya. Dientes ya. Dentista, dentista, ve mis dientes ya. ¡Fuera malas calles! ¡Está en dientes de arriba! ¡Está en dientes de abajo! ¡Fuera malas calles! Brillan, 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 brillan. ¡Limpios ya! ¡Limpios ya! ¡Limpios ya! ¡Brillan, brillan, 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 brillan! ¡Limpios ya! ¡De oreja a oreja sonreír! ¡Oh! ¡Me duelen mucho mis dientes! Dentista, dentista, ve mis dientes ya Mis dientes Dientes ya Dientes ya Mis dientes Dentista, dentista, ve mis dientes ya Mis dientes Fuera malas calles Están en dientes de arriba Están en dientes de abajo Fuera malas calles Brillan, 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 brillan limpios ya Limpios ya Limpios ya Brillan, 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 brillan limpios ya De oreja a oreja sonreír De oreja a oreja sonreír ¡Adiós calles! ¡Yay! Voy a llevar el carrito ¡Ten cuidado! No juegues con el carrito No, no, no Aquí van, allá van Aquí van, allá van Aquí van, allá van Allá van ¡Ay, tele! ¡Uy! ¡Uy! No juegues en la cinta No, no, no Aquí van, allá van Aquí van, allá van Se ha roto Lo siento No subas a los estantes No, no, no Aquí van, allá van Aquí van, allá van Aquí van, allá van Me caí ¡Uy! No deambules sola No, no, no ¿Dónde está mami? ¿Dónde está papi? ¿Dónde estoy? Me perdí Mamá ¡Papá! ¿Dónde estabas? No olvides tomar mi mano Está bien Ah, niños están jugando de nuevo Cinco bebitos saltando en la cama ¡Cinco! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Cuatro bebitos saltando en la cama ¡Cuatro! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar ¡Cuatro! Tres bebitos saltando en la cama ¡Tres! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Dos bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Un bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar En la cama no deben saltar ¡Guau, guau, cachorro! ¡Guau, guau, cachorro! ¡Guau, guau, cachorro! ¡Estoy para ti! ¿Acaso tienes fiebre? ¿Acaso tienes fiebre? ¿La pancita duele? Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor ¡Estarás mejor! ¡Soy veterinario! ¡Guau, guau, cachorro! ¡Guau, guau, cachorro! ¡Se te cae el pelo! O tienes mal el dolor Te haré sentir mejor Mejor estarás mejor ¡Soy veterinario! Salta mi conejito, salta mi conejito, salta mi conejito, estoy para ti ¿Acaso estás mareado? Tus orejas suelen Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Tortuguita se arrastra, tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra, estoy para ti No quieres comer, dormir es tu placer Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Estarás mejor, soy veterinario ¿Qué es este lugar? Bienvenido al monstruo hospital Doctor Momia espera por ti Viejos y sucios, vendajes y un poquito apestosos Si mantienes el aire, estarás bien ¡Yu! ¡Apesta! Bienvenido al monstruo hospital Enfermera bruja espera por ti Con sus ojos muy agudos, ella da un poco de miedo Pero aguanta, estarás bien ¡Tengo miedo! Bienvenido al monstruo hospital Bienvenido al monstruo hospital Doctor Zombie espera por ti ¿Doctor? ¡Aaah! Si tú vas y lo despiertas, él te va a perseguir Pero ponte quieto, estarás bien Bienvenido al monstruo hospital Bienvenido al monstruo hospital En un valle muy oscuro Por la noche luna llena Bienvenido al monstruo hospital ¡Aaah! Siguiente paciente, por favor Dime, dime, ¿dónde duele? Pancita, pancita, pancita Pancita, pancita duele No puedo hacer caca No te preocupes, te ayudaré Siguiente paciente, por favor Dime, dime, ¿dónde duele? Cabecita, mi cabecita duele Tengo fiebre No te preocupes, te ayudaré Siguiente paciente, por favor Dime, dime, ¿dónde duele? Piernita, piernita, mi piernita duele Me caí No te preocupes, te ayudaré Soy un doctor, doctor ¿Te sientes enfermo? Entonces ven Si no vienes No te preocupes, te ayudaré Doctor Tiranosaurio Rex Cuando me, cuando me, me siento mal Me ayudas a sentirme mejor, doctor Gracias por ayudarme hoy Co, 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 o JavaScript Armadora Taylorori Co, 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 how, copy Co, 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 copy Oskял&h Pattern ¡Descarga los juegos de Kokogi! ¡Suscríbete al canal!